Esperanza de seguir Se les da que es su terminación de condena domiciliaria para que puedan cuidar su salud Bueno, vamos a escuchar esta nota que se hizo en lo que es el programa denominado Suelta la Sopa Ya que es de esta fuente y bastante positiva para la gente fanática de este artista Sixty Nine Disfrutemos y veamos de lo que trata Había pedido clemencia al juez en innumerables ocasiones Había argumentado por ejemplo que soltar información de la pandilla a la que perteneció Los Nine Trade Blood podría causarle mucho daño dentro de la cárcel Sin embargo no fue hasta ayer que la justicia decidió sacar de prisión a Tekashi Six Nine Para que pague los cuatro meses que quedan de su condena en arresto domiciliario Esto en consideración por sus problemas con el asma y el peligro que esto conlleva por la amenaza del coronavirus A su salida el rapero de la cara tatuada expresó su júbilo a través de sus redes sociales Por si no lo recuerdan Tekashi Six Nine se dio a conocer por este tema junto a Noel Doble A llamado Bebé Que llegó al número uno de las listas Y después de este y otros éxitos el cantante protagonizó tremendo escándalo Después de ser acusado de cargos relacionados con el crimen organizado, conspiración, delitos con armas de fuego y narcotráfico Un listado de travesuras de las cuales se declaró culpable Aunque gracias a su colaboración con las autoridades Su pena se dio reducida de 37 años a tan solo dos Sin embargo una vez fuera de las rejas La gran pregunta es ¿Cómo se mantendrá a salvo de la cantidad de amenazas que le acechan por haber delatado a sus ex compañeros criminales? Bueno y vemos no todo lo que es esta nota de Six Nine ya que en la actualidad está libre, está en su domicilio Ya cumpliendo su condena y ya pronto en libertad Así que seguramente va a estar haciendo algunos en vivo Tal vez nos presente nueva canción porque el primer día que salió según tengo entendido Mencionaron varias fuentes que iba a lanzar una canción pero en realidad no lanzó nada hasta este momento Pero esperemos que si lance algo nuevo para que reinicie su carrera musical Escuchemos más de lo que dice el reportero acá en Suéltale la Sopa de ese canal Detenidos han sido liberados, algunos volverán a la cárcel y otros terminarán sus condenas en arresto domiciliario Para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19 Seguimos informando de todo lo que sucede en la ciudad de Nueva York para Suelta la Sopa Ahí ves, están hablando de lo que es, todo lo que es las condenas de los presos y demás Así que Six Nine, un saludo para todos los amantes del trap y de su música y tenidas la nota Así que Six Nine de vuelta en la casa de una banda de rap hip hop Saludos, esto es Rodolfiño Vlog, no olvides suscribirte Y siento que, y siento eh, camino maestro tengo todo Al mirar y respirar el ram me inspira cada día En la noche grita y ya saberás Que yo digo, que yo digo Que lo siento, que lo siento en el corazón Que yo digo, 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 yo digo,